Pues todavía ayer el presidente Felipe Calderón consideró irresponsable la actitud de Estados Unidos de no bajar el consumo de drogas ni controlar la venta indiscriminada de armas de asalto. Bueno, pero, pues aquí, primero aquí, antes aquí y después aquí, porque ese es su compromiso. ¿Cómo les va a obligar o cómo les va a pedir a los de Washington a que, por ejemplo, la venta de armas, ¿no? Armas de asalto estaba prohibido vender en los comercios de armas, pero de repente cambiaron las leyes y admitieron que hasta misiles pudieras comprar si tenías con qué pagarlos. Recientemente eso fue. Entonces, ¿cómo controlas un negocio que para los gringos es un negocio? No, no hay forma de controlarlo, no tienes ninguna autoridad. Ahora, ¿cómo bajas el consumo de droga en los Estados Unidos? Bueno, pues ellos y sus autoridades y su... Negocio. Sí. Es un negocio también. Pero nuestra responsabilidad termina en la frontera. Los americanos, dicho con todo respeto, con todo afecto, dice, para atenuar un poco, han sido irresponsables, pues no bajan el consumo de drogas. Discursivamente sí dicen que van a bajar en la prevención de adicciones, pero no modifican su presupuesto para prevenirlas. Y han sido tolerantes en la legalización de facto en varios estados. Y aseguró que alcaldes que la propuesta para establecer un mando policial único a nivel nacional no implica que los ayuntamientos pierdan autonomía. Es esto otro de los puntos, una policía única o una policía estatal, eso nunca podrá ser. Porque siempre deberá tener el presidente municipal y el jefe de la policía de la ciudad o la alcaldía, ese, la... Municipal, estatal y federal. Sí. Debe tener control sobre el resguardo inmediato de sus instalaciones y todo esto. No puede simplemente cederlo a otro nivel. Sí, con la policía municipal muchas veces los presidentes municipales no pueden. Sí. Mira lo que pasó en ese lugar donde cola de caballo, Nuevo León. Ah, sí. Mira lo que pasó. Sí, sí, sí. Ahí estuvieron los tres niveles de policía, municipal, estatal y federal. Sí. ¿Y qué pasó? Secuestraron al... Se convirtieron en traidores, secuestraron y mataron. Decía el presidente Díaz Ordaz que cuando ostentas el poder no te bañes en tina, que te bañes en regadera. ¿Por qué? Porque si te bañes en tina el agua no salpica y si te bañes en regadera salpicas a tu alrededor, compartes el poder, compartes el dinero. Eso decía Díaz Ordaz. Bueno, acuérdense además que la legislación debe cambiar porque el Estado es libre y soberano. ¿No te acuerdas aquel lío que armó Cuauhtémoc Cárdenas cuando siendo gobernador de Michoacán le fueron a tirar unos cadáveres? Ah, claro. Cadáveres que no eran. Y protestó y dijo, no señores, no me vengan a echar su basura. Sí, sí, sí. Y fue el primero que levantó la voz y logró que la investigación se llevara con el vecino. No, él no quería ser responsable de esos crímenes, fueron cuatro o cinco. Cuando la policía aquí en Cuernavaca, aquel Millazagua creo que se apellidaba, pasaban los límites del Estado y se iban a Guerrero a secuestrar y a robar. Ah, sí. Policías. Millazagua, pero un hombre con mucha experiencia, con mucha tradición y muy bien posicionado, reconocido como un excelente policía, Millazagua. Y comandaba un grupo de secuestradores. Gente de confianza del, ¿qué? ¿El coronel este? Del mandatario ahí. El subsecretario de la Nación. Olea. Carrillo Olea. Carrillo Olea. Era su gente de confianza. 50 años tiene Antonio Jiménez Casasola, que nos llama de la Colonia Federal. Estoy de acuerdo con Héctor. ¿Cómo es posible que el presidente reclame a Estados Unidos por la libre venta de armas? Él debe cuidar su país, crear empleos para acabar con tanta inseguridad, mejorar la calidad de vida del mexicano para acabar con tantas tragedias. Si hay personas que ganan 3 mil pesos al mes, es natural que prefieran irse al lado de la delincuencia. Y por cierto, ¿cuántos años tiene Héctor? ¿Estará entre los 90 o 95, como dice? Si es así, qué bárbaro. ¿Qué memoria tiene? Pues es el archivo que va uno haciendo a través del tiempo. Y por eso va a haber una placa a la memoria de Martín Sáenz. En la tumba, dice este. El joven centenario. Es que tenía muy buena memoria. Tenía muy buena memoria. No, pues, fíjate que aquí acaba de morir de más de 100 años, creo, este, el autor de Tierra de Mis Amores, Entre Sierras y Montañas. Yo la oía de niño. Uf. Y, uf, oye nomás. Qué insultante resultó ese. Eso estuvo peor que la llamada. Sí, vas a ver, Soledad, ¿eh? Y por ahí andó todavía el autor de Amorcito Corazón. Sí. También rasguñando los 100. También, sí. Longevos estamos resultando en este país. Por culpa de los avances de la ciencia y la técnica, la vida más accesible, fácil, pues, sencilla. Pero también el cuidado personal. Exacto. La genética, el cuidado personal. Es otro factor, la genética. El estilo de vida. Yo soy puro indio. Bien, por eso. Por los dos lados. Dicen que mientras el indio encanece, el español ya no aparece. Ándale. Y bien por eso. Que no cante el búho y ya. Es verdad, con eso nos conformamos, nos conformamos. Tecolote. Bueno. Ah, el tecolote. Pues es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Nada más que el búho es en las lomas y en el pedregal, el tecolote, saque en la villa. Bueno, en la genética, el estilo de vida, los avances médicos, la alimentación, los hábitos. Pero yo creo que algo que influye mucho es la felicidad, tu estado de ánimo, tu optimismo. Y el seguir trabajando sin miedo conforme avanza la vida. Porque, no, ya estoy viejito, ya para qué. No, que me mantengan mis hijos. No, es que ya no me dan trabajo. No. Es diario asumir el reto de sobrevivir, pero no porque no tengas para comer, sino sobrevivir emocional e intelectualmente. Eso es lo que te da la larga vida. También la conciencia de que hay que hacer cierto nivel de ejercicio y comer sano. Rico. Eso te agrega 20 años. El ejercicio con el sexo tiene. Por eso. Por eso. Pero tú caminas mucho. Ya con eso ya le hiciste. Pero ¿por qué lo limitas a caminar? Bueno, también. Sí, me cambia la tónica de la conversación porque yo creo que él no tiene... Ese tipo de actividad... Edad es así como para... Él sí camina. Camina, no corras. Que no se ponga en duda tu caballerosidad, Mario. Lo digo, lo digo.